La gente está durmiendo, el despertador despierta con su agudo estruendo. Los niños se levantan a tomar camiones, que los llevan a un lugar donde aprender valores. El maestro no comprende que no está preparado, pero la culpa no es de él, sino de su pasado. Un pasado que produjo a un niño maleducado, como el que lo va a los ojos y no ha desayunado. Un pasado que no interpretamos, como un libro que está en la mesa y nunca tomamos. Ya no hay motivación que inculcar al profesor, se le hace respetado el trabajo educador. La gente lo ha cambiado, el sistema lo ha evaluado, la corrupción ha demeritado el beneficio de ser educado. Y la consecuencia ha sido una sociedad insegura y lo que solo permula la bola más dura. Los religiosos rezan, los borrachos beben, para ahogar las penas que a todos nos contienen. Mientras atados estamos los demás ciudadanos, aunque sabemos que el país está hecho de seres humanos. Las noticias repiten las palabras de ayer, hay cada vez más muertos en nuestras calles. Y saben qué siento, sin entrar a detalles, que hace falta creer que lo podemos vencer. Hay más gente buena que malandras afuera, hay más personas que quieren que este país no muera. Hay un montón de razones para voltear hacia el cielo y cambiar el presente sin tener miedo primero. Hay que empezar creyendo que las pequeñas acciones hacen diferencias en cantidades mayores como no dar mordida y respetar a la gente, en general al ambiente, reprograma tu mente porque es lo que necesitamos los demás ciudadanos, un cambio profundo en lo que valoramos. Antes de morir, como dijo Nostradamus, el día de mañana no estaré aquí, hermanos. Recuerden mi arte, recuerden mi canto y que no les importa cuánto tuve en el banco, porque no es admirable una vida lujosa si para lograrlo fuiste una persona asquerosa. Hay que aprender a saltar cuando uno se ha equivocado y perdonar al prójimo para ser perdonado. Y es que la solución es una suma de soluciones. Disculpen el cliché, pero es una cadena de acciones porque solos no podemos arrancar la raíz, pero solo nosotros podemos cambiar el país. Y quiero guía que al día de hoy sean tantas muertes y que no las vean los delincuentes que se indifrazan de políticos y presidentes perros. Nosotros somos más que el gobierno y solo existen tantas maldiciones para mandarnos el infierno. Entiendo que el respeto al derecho nos lleva a la paz, pero cómo exigirlo si no eres capaz de decirle mira mi hijo hay que respetar, si en tu casa no hagas a tu esposo final. El racismo, el clasismo, la discriminación son problemas tapados en nuestra generación. Y para cambiarlos, para revolucionar la nación, no hay quizás el problema, sino de la solución. Muchas gracias.